A tu ventana, niña hechicera, llegó el rendimiento para entonarte mis pobres drogas llenas de amor deja tu sueño color de rosa y escucha atenta todas las penas y la amargura de este cantor despierta niña y oye las notas de la guitarra oye las quejas de mi alma triste sentimental que a cada hora sueña y delira por tus caricias y a tu ventana todas las noches llora su mar a mucho tiempo que te quería que de que te he visto enfermo estoy me aprisionaste en tus hechizos y desde entonces sumiso y ciego tu esclavo soy que te he visto enfermo en tus hechizos si tu supieras niña dorada lo que yo supo si tu supieras de mis ensueños, de mi pasión estos cariños jamás gustados, estos amores ablandarían con su terneza tu corazón tú bien comprendes que te amo tanto cual nadie nunca en esta vida en esta vida podrá quererte mejor que yo en esta esqueta de la guitarra con toda el alma te digo niña, quiero haigurgo y sepe y saigur a mucho tiempo que te quería desde que te he visto enfermo estoy me aprisionaste en tus hechizos Y desde entonces omiso y ciego tu esclavo sol Mujer de mi alma, canto para ti Mi beso que dice tanto te adoro, reina Guarantí Amor que me hiciste, pinta de a mi ser Al verte preciosa todo es encanto, todo es querer Tú eres mi Dios, mi sueño ideal Bella campesina, flor de mi esperanza, yo soy para ti Quizás tú me quieras, olla de mi amor Para que pudiera yo trocar mis penas por dicha y placer Vida de mi alma, tú eres mi amor Porque en el mundo como yo te quiero no habrá jamás Por ti me inspiro, canción del querer Para que tú sepas, bella virgencita, quejas de mi amor Musa paraguaya, bella sin igual Por ti alma mía, me siento dichoso, alegre y feliz Princesa divina, bendición de Dios En ti será mi la tierna hermosura, mi adoración Te llevo en mi mente, en el corazón Y así adorarte toda mi existencia, mujer guaraní Bra pessoal y contra celle Y así adorarte toda mi vida Cuando te llevo en la tierna hermosa La Lem Flowers Sounds of winter Un dice las caras Dos mortos Bienvenidos survizal af Ala Prec Un Del ina ¡Gracias por ver! Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video